En el hospital, sí. Sí, ya donabas en otros lugares. Sí. Bueno, ¿y por qué esto de donar sangre? ¿Cómo empezó? Necesidad de ayudar de una forma. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí, veo que es útil. Uno puede ayudar en el anonimato. Exacto. Está bueno, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta, que tiene miedo, que tiene miedo, que le duela, que tiene miedo de descomponerse. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? No, excelente. El trato, todo excelente. Feliz, feliz de poder colaborar. O sea, ¿te sentiste bien, cómoda? Sí, sí. ¿No te pasó nada, no te desmayaste, nada? No, es un pinchazo. Duele un poquito, sí, pero es un pinchazo. Bueno, ¿y viniste acompañada? Sí. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamás? Samuel. Samuel. Bueno, ¿viste que mamá vino, está bien, no le pasó nada? Sí. Aprendés de chiquito. ¿Está bueno? Sí. Bueno. Mamá del corazón. Mamá del corazón. Mamá del corazón. Bueno, está bueno eso también. Bueno, Inacela, contame, o decirle a la gente que por ahí te está escuchando y no se decide. No, sí, por favor, que vengan. El hospital está necesitando mucho de nosotros en todos los aspectos y esta es una forma de colaborar, ¿no? Porque realmente, bueno, hoy hay mucha imprudencia en el volante, la sangre es algo que se usa mucho en un hospital. A veces no tenemos conciencia de eso también, ¿no? Pero, bueno, humildemente, un granito de arena para todos. Bueno, la verdad que te felicitamos por esto de venir, de donar, sin necesidad de urgencia, ¿no? Sí, sí. Y para ningún amigo, sino para todo el pueblo. Bueno, felicitaciones y gracias. ¡Gracias!